Bueno, antes que nada vamos a dar la bienvenida a la gente que nos ha acompañado en el día de hoy, que ha puesto sus lanchas a disposición. Sabemos que hubo toda una movilización hace varios días que están organizando. Así que bueno, antes que nada, bienvenidos a Paralelo Turístico. ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por haber venido, por tener la posibilidad nosotros los felicianeros de poder ofrecerle este potencial que tenemos acá en Feliciano en cuanto a los recursos de pesca. Tenemos ríos como el Guayquiraró y el Feliciano que nos dan la posibilidad de contar con un paisaje que hace buena la vista, la caza fotográfica, aves, especies, que bueno, gracias a ustedes vamos a tener la posibilidad de elaborar un proyecto turístico que haga al turismo, propiamente dicho, y que puedan venir a visitarnos gente de otros lugares. Algunos lugares son de acceso libre y otros son campos privados con quien seguramente va a haber que ir conversando para que podamos traerlos acá, donde está la belleza para fotografiar. Sí, gracias a Dios la Intendenta tiene muy buenas relaciones con las estancias, con los dueños de las estancias, los propietarios, donde se puede conseguir las autorizaciones correspondientes para entrar a hacer este tipo de actividad. Bueno, y Rolo Martínez también, un pescador, un fanático de esta actividad. Bueno, ¿quién mejor que vos para guiarnos por estos nuevos paisajes? La verdad que estamos descubriendo cosas que no imaginábamos que teníamos aquí en el norte de Entrarrea, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Sí, acá estamos aportando un granito de arena para la municipalidad, hacerlo ver un poco el paisaje. Se ven muchos escarpinchos, muchas aves, yacarés, todas esas cosas, viste, que te brindan la naturaleza de las represas, viste. Decíamos que tienen muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del río Huayquiraró, que es el límite con la provincia de Corrientes, también el río Feliciano y varios arroyos, y en este caso represas. Contanos un poquito hace cuánto que están formados estas lagunas gigantes, porque la verdad nos sorprendió mucho ver las copas de árboles que han sido seguramente montes, y hoy están, bueno, bajo agua, pero permiten igualmente que la navegación sea posible y, por supuesto, la pesca. Sí, calculo yo, más o menos 20 años, 15 años mínimo. O sea, tienen muy buena pesca. Lo que hace ya varios años que están conformadas estas lagunas, se ha generado todo un ecosistema, ¿no? Vemos desde camalotes y, bueno, aves, infinidad realmente. Sí, sí, tenés de todo. La fauna es espectacular, es muy variada, muy variada. Y así eso lo ves porque los mismos empresarios que tienen las represas, viste, las cuidan. No permiten mucho que entren a cazar y la pesca, viste, la controlan bastante bien, viste. Bueno, va a haber que prepararse entonces, ¿eh? Porque si logramos desarrollar este proyecto turístico, bueno, seguramente los van a convocar a ustedes, que son los más experimentados en el tema, para que guíen a la gente, para que los acompañen. Sí, ojalá ellos quieran y esto yo creo que va a dar buen resultado, así que acá estaremos para apoyarlo a la municipalidad y, bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias nuevamente por visitarnos y por abrirnos un poco la cabeza en cuanto a todo lo que es el turismo, el turismo alternativo viene a ser. Feliciano está dispuesto para recibirlo, hay más de 100 plazas hoteleras para que la gente pueda venir y disfrutar y estar cómodo. Incluso hay estancias que tienen disponibles albergues para que la gente pueda venir, hacer cabalgata. Es todo un potencial que está para desarrollar. Gracias.